Tengo una calentura, que me quema todo el cuerpo Tengo una rasquiñita, me está quemando por dentro Esta es mucha calentura, esta es mucha calentura, esta es mucha calentura Calentura pa' aquí, calentura pa' allá, calentura pa' aquí, calentura pa' allá Desde Chihuahua, Nueva York y se prendió el sabor, tremendo piquete Un huevo rojo, ok, DJ Champa, eso es lo que hay, golpe de marimba, eso es lo que hay, vamos pa' arriba Esto es África y su melanina, aunque no discrimina, mi cultura es vitamina Más pesado, DJ de pelo petao, digan lo que digan, no nos quitan de lado Solo basta tú, un movimiento, un movimiento, que tu cuerpo efectual baila Como un chico de farándula, extrovertido que goza y le gusta un party en círculo Ay, 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 ay Esto es mucha calentura, esto es mucha calentura. Oye, el de la lirica de ayuja que te santa y no te empuja. El quiere emparte el bacalao sin duda. Subí como la espuma, represento de duda. Tú mejor que yo, está bueno lo que tú fumas. Oye, oye, mi verduga, voy a explicar este y suma. ¿Y eso qué? Por encima de las bambúas, todas las muillas, yo chilling en mi flow tortuga. Las dejo botando humo que ni fuma. Hijo de Pilar Esteban y Dios tortuga. Doctorcito sin licencia, que las enfermitas cura. Yo te juro que una vez hice hablar una muda. Dijo negro por tu madre, no más. Oye, parece mentira pero paso de aventura. Hueco con vacuna, yo no hablo basura. Las gallinas me las como hasta con plumas. Agua que me quemo, esto es candela pura. Tengo una calentura, que me quema todo el cuerpo. Tengo una rajinita, me está quemando por dentro. Le llegó la que faltaba, la reina del combo. La que saca pelo a todos los calvos. Esa misma que le mete al rapeo. Ay, pinta la pinta a la que yo te la coloreo. Vámonos por mambo que yo tengo la sazón. Es que como yo, oye, no nacieron dos. Yo tengo unos zapatos y ven como voladores. Que hasta tienen alas pa' dejar atrás los cuestiones. Repiten como cagos todo lo que ya está hecho. Y no les queda más que robarse los derechos. Les dejo la receta pa' que tengan larga vida. A dos tazas de amargura hecha 30 calenturas. Este es mucha calentura. Este es mucha calentura. Este es mucha calentura. Calentura pa' aquí, calentura pa' allá, calentura pa' aquí, calentura pa' aquí, calentura pa' aquí, calentura pa' allá, güey, güey. ¿Y quién sabe, sabe? ¿Cómo? ¿Chocó? ¿O el torino? Desgverno, desgverno, desgredo, despédel, despédome- es candela pura agua, 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 bacelao Ago, pa' allá, güey Da bol a aquí, calentura pa' aquí, calentura pa' aquí, calentura pa' là llaman, судiquete, calentura pa' allá Ego Calderón Lleguere, llleguere Ey